Chío, es MC Dandy ¿Sabes? Sin ti mi corazón se destroza Tan solo pido que vuelvas tú mi rosa Con tantas espinas me has espinado Y he quedado tan golpeado Que ni siquiera puedo ponerme de pie Una vez más, tan solo te pido Regresa conmigo Que yo sin ti no puedo más Quiero estar a tu lado siempre Pero no podré hacerlo si tú te vas a cada rato Tú estás diciéndome que no quieres estar conmigo Sin ti no sé qué es lo que pasará Tan solo te pido Vuelve a mi lado una vez más Te voy a demostrar que puedo cambiar Voy a dejar de ser demasiado celoso Un empalagoso También un baboso Por no poder cuidarte bien Ni pensar que tú no vas a estar a mi lado Me duele demasiado Y el haber pensado en un futuro a tu lado No fue una gran equivocación Mi vocación eres tú Y mi boca quiere besar tu boca Tus labios están tan hermosos que solo pienso en ellos Pienso en tu rostro Pienso en cómo eres tan solo Te pido que regreses conmigo Me encanta cómo eres No quiero a otras mujeres Solo quiero estar contigo Y es que yo sin ti no puedo continuar solo Solo quiero estar a tu lado Por favor regresa conmigo Solo te pido que vuelvas tú a mi lado Quiero estar contigo El resto de mi vida Solo eso te pido Regresa por favor Tan solo yo No quiero estar Alejado de ti Solo quiero estar contigo Yo sin ti no puedo Caminar más Me duele tanto Que ya no estás Tan solo Por favor regresa conmigo Quiero estar contigo Regresa a mi lado por favor Ya sabes que te amo Ya sabes cuánto te quiero Ya sabes que tú eres la mujer que yo más quiero Tan solo por favor Te pido una oportunidad más Regresa a mi lado Que yo no puedo Si tú no estás No voy a poder continuar más Yo sin ti No sé qué va a pasar Tan solo te pido Por favor regresa a mi lado Quiero estar contigo El resto de mi vida Quiero estar a tu lado Todo el tiempo No quiero separarme de ti Pero si eso te molestó Me lo hubieras dicho desde un principio Pero no solo te alejaste de mí Y yo sin ti No puedo continuar más Yo sin ti No puedo pensar más En que Es lo que voy a hacer Tan solo quiero Tenerte Besarte Abrazarte Y desearte Quisiera estar siempre contigo El resto de mi vida Pero no sé qué te pasa Quiero estar contigo Quiero estar a tu lado Yo sin ti No puedo continuar caminando